Oye mamita, ya llego la hora, que tu sepas como me siento Amiga, tengo que decirte, te quise desde el primer día Pasaron los años, amiga te extraño, te digo que es mi dolor Amiga, cuanto te quiero, ay amiga, cuanto me duele Me dicen, el no te quiere, y he escuchado cuando te reprocha mujer Y no entiendo, como tu sigues con el, y eso a mi me duele también Amiga, cuanto te quiero, ay amiga, cuanto me duele Amiga, cuanto te quiero Amiga, cuanto te quiero Oye mamita, es Freddy Muñoz Déjate querer Amiga, cuanto te quiero Amiga, ay amiga, cuanto te quiero Amiga, ay amiga, cuanto me duele Me dicen, el no te quiere, y he escuchado cuando te reprocha mujer Y no entiendo, como tu sigues con el, y eso a mi me duele también Y no entiendo, como tu sigues con el, mujer, eso me duele también Oye mami, es que el no te quiere como te quiero yo Freddy Muñoz Que te quiero